Bueno, ya tenemos en la línea nuestro invitado, Némesis, dale acceso, por favor. De cara a cara surgen las mejores historias. Escuchan una charla en Némesis 105. Que se escuche la euforia para recibir a Monja, del Mago de Oz. Hola, hola, Monja, bienvenido al programa. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Qué placer saludarte. Igualmente. Ya todo listo, previo al show que van a tener acá en la Arena Ciudad de México. ¿Cómo ha sido para ustedes el regresar a los escenarios, el poder vivir ese euforia, ese momento único cuando se apagan las luces y se escucha el griterío y la energía del público? ¿Cómo ha sido para ustedes después de tanto show? Con la mierda de pandemia esta, perdón, que nos ha tenido dos años parados, ¿no? Porque tú date cuenta que la música ha sido lo último en volver a la vida semi-normal. Lo primero en apagarse y lo último en volver. Claro, porque es que fue así, porque venga la gente, pues puedes abrir un bar o una zapatería con un aforo limitado y tal, pero los cortiertos, los cortiertos no, porque hay mucha gente, entonces era imposible. Entonces eso ha supuesto un castigo no solo para los músicos, sino también todo lo que rodea. Porque está el técnico de sonido, todos los técnicos de imagen, todos los técnicos de luz, el que carga y descarga, el que transporta los equipos, el que lleva, bueno, es que no era solo los músicos, no, era mucha gente lo que rodea todo esto. Que han estado dos años sin poder trabajar, sin poder hacer nada, buscándose la vida, trabajando en lo que pudieran porque era imposible, no había subvenciones, no había ninguna ayuda, ¿no? Es horrible. Y entonces para, cuando por fin conseguimos volver después de casi dos años, que volvimos el año pasado, hicimos una gira de dos meses por Estados Unidos y luego acabamos en Ciudad de México, en el Arena. Y entonces de repente 19.000 personas en el Ciudad de México, en el Arena, ¿no? Entonces dijimos, no me lo puedo creer, no, a mí se me saltaban las lágrimas, fue impresionante. Y se ven los videos con todo el público ahí emocionado. No, no, de verdad fue increíble. Bueno, la verdad es que siempre que venimos a México es increíble, ¿no? Pero sí, dice, sí, es verdad que era especial, porque eran dos años de parón, de no saber de un, de saber qué, qué pasa, esto, no sé, esta mierda se acaba nunca, coño. Y entonces, bueno, pues fue muy bonito. Y la cosa que vino tanta gente, bueno, pues, pero al final se quedó gente sin entrar, se quedó gente con ganas de verlo otra vez, ¿no? Entonces dijimos, bueno, como ahora vamos a hacer una gira, ahora en febrero y marzo hacemos una gira por todo el país, que hacemos 15 conciertos, vamos a volver a poner a la Ciudad de México porque, porque se lo merece y porque hubo mucha gente que nos decía, vuelvan ya, vuelvan ya, vuelvan pronto. Y aquí estamos otra vez. Y es verdad, porque hemos estado regalando boletos acá en la estación y hemos visto como el público está muy presente con ustedes, de querer estar ahí. Y nos han llegado mensajes de, vamos a ir a la Arena Ciudad de México, pero también vamos a ir a Guadalajara y también vamos a ir a otra ciudad. Ay, sí, es que la verdad es que México es nuestra casa, o sea, todo, todo, donde vayamos, cualquier ciudad que vayamos. Claro, pues ya tantos años. Claro, tantos años viniendo. No es que seamos mayores, es que empezamos muy pronto. Entonces, pero sí, llevamos, yo qué sé, 20 y pico años viniendo para acá, 92 o 24, yo qué sé, mucho. Y la verdad es que siempre la respuesta es increíble, es oficinante. Fíjate, ayer en el aeropuerto había casi 200 personas esperándonos. Qué tremendo. Luego vinieron, vinieron todos aquí al hotel, había un grupo de mariachis que habían contratado para esperarnos, estuvimos dos horas firmando autógrafos en la puerta. Qué chido. Y tocando los mariachis, no, de verdad, fue increíble, increíble, de verdad. Sí, sí, sobre todo porque yo, bueno, como lo platicábamos, es algo bueno decir tantos años porque no es nada fácil, digo, empezar una carrera, pero mantenerse es el reto, ¿no? Y mantener ese contacto y ese cariño con el público. A ver, lo que te mantiene es el público, que es el que manda y es el que compra a tus hijos, va a los conciertos y tiene eso. Entonces, como el público es lo más importante que hay, pues lo que te cae es cuidarlo. Y entonces nosotros siempre cuidamos mucho a nuestra gente, porque tú date cuenta que en todos estos años de carrera que llevamos, que vamos a hacer 30 y pico años, al final viene gente joven, ¿por qué viene gente joven? Porque su padre le ha puesto a Mago de Ojo cuando era pequeño. Claro. Y entonces le ha enganchado y así vamos renovando, ¿no? Entonces, todo eso hay que cuidarlo mucho y hacer firmas de disco. Si me tengo que tirar nueve horas, me tiro nueve horas firmando discos. Hasta que no se vaya el último, que se ha tirado ahí toda la noche esperando para que le firme, yo no me voy. Porque hay que estar con toda la gente que es donde estamos aquí, gracias a ellos, ¿no? Claro. Y aparte ya podemos hablar que, como bien lo mencionas, ya hay varias generaciones que acompañan a la banda, ¿no? Sí. Hay nuevos, escuchas, ¿no? No, pero yo tengo, yo tengo, yo tengo aquí, mira, la firma de discos, yo tengo aquí, yo tengo partida de nacimiento de gente que le ha puesto mi nombre a su hijo, pero no mi nombre de Carlos, sino que le llaman Mohamed. Mohamed. Pero a ver, que estás en México, ¿cómo le llamas Mohamed? ¿Tienes en México? Pues sí, pues tengo mucho, ¿no? Entonces, la parte de nacimiento para que se la firme y ya si no me la quedo, digo, no, déjame la tía de recuerdo, que es muy bonito, ¿sabes? Qué momentos, pues son de esos regalos, ¿no? Que tiene la música. Claro, sí, la música. Y que lo han hecho muy bien con el público. Sí. A ver, la música y el amor es lo más importante que hay en la vida. Ah, estoy de acuerdo. Así que eso hay que cuidarlo. Y aparte, ¿le han hecho caso al público, por ejemplo, en el disco Bandera Negra, que vuelve como esta cuestión fiestera, ¿no? De la bandera. No, de la bandera. A ver, fíjate. Y es algo que pedía el público. El anterior que sacamos, que fue Iradei, que era, se acababa el mundo, y fue una premovisión, de repente viene la pandemia, y decimos, venga, coño, no me lo puedo creer. Y dijimos, no, 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 por favor. Y entonces dijimos, no, no, ahora hay que revise, toca revise. No, porque además, ¿sabes qué pasa? Que la gente la pasa muy mal. Porque está encerrado en casa, porque ha perdido los trabajos, porque luego no lo recuperas, porque de verdad ha habido mucha preocupación, porque es que esto ha sido un golpe para toda la sociedad, para todo el mundo. Entonces, nosotros, ¿cómo aportamos un poco de ayuda en lo que podemos? Bueno, pues si te puedo hacer bailar y reír y olvidarte por un momento de los problemas, pues mira, pues en eso estamos, ¿no? Entonces, si tocaba hacer reír y hacer bailar y pasarlo bien. Moja, no te vas a salvar de la siguiente pregunta, y esto es para todos nuestros invitados e invitadas. ¿Cuál crees que sea tu némesis? Vamos a ver, mira, némesis, el diccionario, como lo define némesis, es una persona enfrentada a otra, o un enemigo acérrimo suyo, ¿vale? Ese es tu némesis, ¿vale? Pues el mío es el Barça, yo soy del Real Madrid, ¿vale? Y entonces el Barça que pierda siempre, a todo, porque lo odio, porque yo soy del Real Madrid. Bueno, pues ustedes tienen 30 actuados a la ciudad, ¿no? Sí, sí, a ver, yo, es que, yo, a mí, a mí, de pequeñito, me metieron el Real Madrid, me metieron el fútbol, y entonces, pues, es que lo tengo muy bien, entonces, el Barça, pues, no. El Barça mal, yo que pierda siempre. Acá, Cris, el productor al aire del programa está festejando contigo. Es que bueno, mire, y te voy a confechar una cosa, ya que estamos hablando, si se puede decir, de aquí, de México. Dale, dale. ¿Sabes a qué equipo le voy? A ver, cuéntanos. A Tigres. Ah, ándale. A Tigres, bueno, ahí, sí, bien lejos. Bueno, fuiste neutral, tal vez para los de Monterrey no tanto, pero... Bueno, pero algo tengo que decir, ¿no? Claro, claro, si uno tiene que tener un bando. Exactamente. Y eso de mí me dijo, ¿cuál es el Barça? El Barça que pierda toda su vida, a todo. Y aparte está pasando una muy mala época. Que no pasa nada, eso no es un deporte, ¿sabes? Claro. O sea, que no me enfado si el Madrid pierde una vez. Es un deporte. Claro, claro, es la pasión. Para pasarlo bien, pero... Así como la música, el fútbol también. Exactamente, pues yo he sido el Real Madrid, que lo voy a hacer. Muy bien, mujer. Gracias por compartirnos tu némesis. Un placer, de verdad, un placer muy grande. Un placer. A ver, disfruten el show y la verdad que para el público que no tuvo la oportunidad de ir la primera vez, que va a ir ahora, este sábado, y los que van a repetir, va a estar brutal. Escúchame que vamos a cambiar un par de canciones. Vamos a tocar una canción que es un clásico y nunca hemos hecho en directo. Y vamos a tocarla ahí para que la viva la gente que va, de verdad que le va a gustar. Que aún así, aunque se repita luego el set list en los shows, nunca un show, nunca va a ser el mismo. No, 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 claro que no, claro que no. No, porque las sensaciones son distintas, es otro momento. Totalmente. No, claro, es así. Entonces, lo va a disfrutar el público a pulso. Muy bien, amigo, amigo. Pues nada, un placer que nos vemos allí. Que nunca falte el rock en tu vida. ¿Verdad? Una chela. Allá le damos. Ahí le damos duro. Que nunca falte el rock. Que siempre está presente. Un abrazo enorme y nada, seguir así. Pues vamos a escuchar el cervezo, ¿te late? Oh, el cervezo, claro. El árbol de la birra. Es que qué mejor. Claro, ya te dije que hay que divertirse. Qué bárbaro. No te divertirse. Gracias, moja. Un abrazo enorme. Hasta pronto. Hasta pronto, adiós.